Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mr. Pinolera, aquí pues nos venimos a dar una vuelta aquí por Catarina, no es muy turístico, aquí en la meseta de los pueblos vengo en dirección de como si vengo de más allá al lado derecho, vamos para Mazatepec, todos estos lados son marcos entonces aquí estamos en la rotonda de Catarina, ya saben porque somos el canal Pinolero 505 active la campanita para que le lleguen a todos los vídeos que estamos publicando por medio de esta plataforma, bueno aquí vamos a esta es la entrada principal de Catarina pero antes mi gente de, bueno todo el mundo cuando viene a Catarina solo visitamos los el centro, el submirador y solo esta zona pues conocemos, pero ahora vamos a conocer un poco de Catarina, de sus calles entonces aquí andamos, ya saben porque somos el canal Pinolero 505 y vamos a explorar Catarina como dije que todos cuando venimos a Catarina, normalmente solo conocemos su parque central la calle principal que va hacia el el mirador y ya, y los lugares donde venden las, los, los adornos pero ahora vamos a conocer algunas calles aquí de Catarina espero que sea de su agrado de esta serie que lo hacemos con mucho con mucho mucho más para ustedes, para que conozcan también junto conmigo y vamos a andar al suave conociendo este bello municipio aquí poca gente conocen estos sectores aquí de Catarina como ustedes pueden apreciar aquí en medio de transporte en el centro urbano de Catarina, zona mototaxi de hecho en toda esta zona de aquí se mueven bastante que lo es lo que es la mototaxi de hecho ustedes pueden viajar en mototaxi hasta Mazatepe, San Marco muy bien aquí andamos conociendo a Caterina en sus calles que son pocas conocidas ya sabes de compartir los videos con sus familiares con sus amistades ya sabes de compartir los videos con sus familiares con sus amistades para que la comunidad pinolera siga creciendo cada día más y más gracias a ustedes mis lindos suscriptores gracias por ustedes este canal va avanzando gracias por ustedes ya vamos llegando a los seis mil suscriptores ya estamos cerca de los seis mil estamos en los cinco mil 952 suscriptores gracias y pues andamos en Caterina conociendo sus calles ya esta parte de aquí Caterina ya es un poco conocido a lo que hemos venido y a la derecha vamos a llegar a la segunda entrada del mirador de Caterina y a la derecha viene en su caballo para montarse en los caballitos uno tiene que ir aquí al mirador de Caterina que vamos a llegar a la gente Y ya está Oh aquí salimos al parque central de catarina como después en el inicio el vídeo catarina está ubicada en la meseta de los pueblos los pueblos blancos aquí recta vamos al mirador pero vamos a hablar por aquí a la derecha vamos a hacer toda esta zona de catarina vamos a ver Esta es la iglesia nazarena Bueno mi gente lo espero en el siguiente video ya saben que somos el canal Pinelora 505